¿Qué es la situación del sector florícola? El medio por hectárea de mano de obra son de 10, entonces cuando se cierra una hectárea de flores son 10 familias que dejan de comer y nos hemos visto afectados por dos lados. Primero el precio de venta de las flores a nivel internacional han caído, han caído en los precios, no en los volúmenes. Antes se ofertaba, acabamos de terminar la temporada un pico que es para madres y antes se vendía un tallo de rosas en 80 centavos, un dólar, un dólar 20. Ahora el comprador es el que pone el precio y se llegaba a vender entre 20 centavos, 22, 25, 28 centavos el mejor tallo. Entonces eso hace que la brecha o el plus que tenía el floricultor haya perdido el atractivo porque ya entre costos de producción y la venta ya casi no queda utilidad. Y muchas de las veces han perdido porque el costo de producción de un tallo de rosas está alrededor de 20 o 22 centavos. Y si usted vende a 20 y ha empatado o ha perdido sin tomar en cuenta la depreciación de la infraestructura que uno tiene. Entonces sí realmente es preocupante porque cuando se cierra una plantación de flores hay mucha mano de obra que queda afuera, de mano de obra directa y la indirecta también. Porque aquí entra el señor que produce el cartón, el señor que trae el capuchón, el señor que da la comida, el transportista, etcétera, etcétera. Es decir que hay que cuidar mucho, mucho y a nosotros nos ha tocado bregar muchísimo para mantener esta actividad. Ahora, el tema puntual del volcán Cotopaxi, ¿les afectó a ustedes en cuanto a la producción o al trabajo en sí? Bueno, en los sectores donde cayó ceniza sí, porque por más que se cerraron las cortinas, se trató de minimizar el daño físico que era el que caiga la ceniza en las flores, siempre se filtra y hubo mucha pérdida porque cuando la ceniza cae le mancha la flor, le produce una como quemazón y eso no hace que no califique la flor para exportar. Entonces hubo muchísima flor que hubo que botar en las composteras. El resto, bueno, no, hubo fincas que estuvieron en la zona de alto riesgo, cerraron sí, eliminaron, mandaron mucha gente afuera, porque obviamente no podían trabajar, ¿no? Entonces sí va a haber la afectación y Dios no quiera en los próximos meses o en los próximos años ocurra el evento, sí vamos a tener una afectación directa porque por más que estemos en zona que no sea de riesgo, pero el transportar la flor, por ejemplo, va a ser difícil o casi imposible, porque toda nuestra flor, especialmente la provincia de Cotopac, se sale vía aérea y, bueno, se manda poca flor por el aeropuerto de La Tacunga, casi toda por el aeropuerto de Tabavela, pero el trasladar vía terrestre hacia Tabavela va a ser muy difícil, muy difícil, a pesar de que con Expo Flores se ha hecho un plan de contingencia, pero uno no sabe en estos eventos, estos desastres naturales, que hay muchas condicionantes que nos van a impedir el trasladar la flor. Ahora hemos topado el tema puntual, diríamos, que ataña, como en el caso del volcán Cotopex, pero hay otros factores en cambio nacionales, como el aspecto, por ejemplo, en la actualidad de la catástrofe o el terremoto que se produjo, el hecho de que el gobierno trata de ver otras alternativas. Entiendo que eso también comienza a afectar. Bueno, a veces, bueno, contra la naturaleza no podemos hacer nada, pero yo creo que las políticas implementadas por el gobierno nacional son las que más desastre están haciendo que la naturaleza, porque, por ejemplo, las salvaguardas sí nos afectan, porque nosotros somos dependientes de casi todo. Los insumos agrícolas, los fertilizantes, los fungicidas, los adherentes, el cartón, el plástico del capuchón, todo es importado. Entonces, sumemos todos los costos de producción. Van incrementando, obviamente, y al final el resultado es negativo. Las salvaguardas, muy negativas. Si nosotros tenemos que mecanizar la parte agrícola, no solo la floricola, estamos supeditados a que un tractor cueste un 30, 35, 45% más. Entonces, me parece un absurdo que aquellos que nos sacamos del aire tratando de hacer producir la tierra para dar de comer a nuestros semejantes, tengamos que pagar estas salvaguardas, que lo que hacen es desmotivar al agricultor. En el caso específico mío, yo, aparte de la florícola, tengo una parte ganadera, una parte agrícola, produzco zanahoria, arvejas, produzco forrajes, produzco papas, y todo eso se ve encarecido por este tipo de cosas que hace el gobierno, que no entiendo cómo, o sea, tantos impuestos, tantas trabas para no entiendo qué. ¿Cómo le ve el futuro, entonces? El futuro, yo creo que, si no se cambia la política económica del país, va a ser muy difícil. Vamos a tener, aparte de las consecuencias del terremoto, del desastre que puede ser el que erupciona el Cotopaxi, muy negativo, muy negativo. Mucha gente se ha dedicado a emigrar a las ciudades, a cubrir parte de los sitios no habitados de las ciudades y hacen los cinturones de miseria, dejando los campos sin trabajar. Eso, a corto o mediano plazo, nos va a pasar una factura terriblemente grave para el país. Yo lamento mucho la situación de nuestros amigos venezolanos, que casi todo tiene que importar, y es justamente el proceso que estamos viviendo nosotros. Si no se para esto, mucha gente va a dejar de producir, de hecho ya ha dejado de producir, y las consecuencias van a ser muy, pero muy negativas.